bueno chicos antes de empezar me gustaría que se hundiera a nuestro clan que es clan pequeño ya saben que yo me uno ojo realmente clanes que están creyendo y pues este día va a ser la excepción este vengan a este clan es ven un team se lo voy a dejar el link en la descripción para que se meten a este clan y pues para que vengan y pues hagamos una buena guerra así que todos se unan y que hagamos una buena batalla así que siendo esto comencemos con el vídeo esta vez estamos con las clans la verdad nunca había subido desde allá ya lleva su tiempo de que no subo que su plan y pues bueno hoy lo que intentado más o menos este es una idea muy buena vamos a atacar con todo todo lleno de barbaritos como los barbaritos son yo tengo nivel 2 lo quiero subir ya nivel 3 pero si no tengo que mejorar esto que lo voy a dejar mejorando en el corre lo tenemos y pues vamos a intentar atacar con todo bárbaro podrían concreto con todos barros y las personas tienes pues éste y las tropas arqueras magos gigantes y globo bombástico bueno esto ya se ha terminado los barbaritos son muy fáciles de llenar ya como pues van subiendo cada vez más pues vamos a hacer una buena batalla si está elegiendo mi montaje mi aldea no es también la guerra porque la guerra la tengo mejor porque es normalmente en la guerra no tengo los los l'e los recursos lítis y los todos los tengo muy alejado de aquí así que tampoco es que me sirva mucho eso vamos a quitar esto de aquí y pues vamos a ir aquí y creo que he agarrado la esta y mientras que vamos a ir vamos a hacer un ataque de nuestra aldea de nos sacamos al 33 y hacerlo rápido porque tengo los esbirritos y se ve una buena partida no tenemos que si tenemos arqueras así que eso va a ser un poco difícil vamos a empezar aquí aplastando al machacador que no hace daño en voladores realmente y éste obviamente no me da nada de confianza porque seguramente es una trampa así que hasta que no me dé hasta que no se dé en cuenta las arqueras y los cohetes podemos seguir bien con estos esbirritos que o rayos tenemos hay un tesla que nos va a hacer daño en nuestro en los esbirros solamente un 20 por ciento quiero un 30 a ver si se puede aunque sea el 20 a ver si el 20 si se puede no supongo si quitamos el el este si ya tenemos el 24 por ciento está bien pero el 30 lo pido mucho por favor se distrae bueno no alcanzamos el 40 solamente el 36 a ver si hacemos un mal ataque victoria 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 muy bien muy bien solamente nos falta una victoria pero bueno ya vamos a ir a lo lleno vamos a atacar con estas tropas y ya de ahí de lleno vamos a ir pues a todos más bárbaros no llevo un tiempo largo he encontrado esta que la verdad tiene un botín no es bueno pero tiene el de mí el ayuntamiento nivel 6 y tiene al centro muy pegada así que vamos a ir por otra esta no hay que si hay un buen tiempo están tampoco no no me gusta tiempo con recursos de 15 mil está bien de 15 mil de oro lo que más me interesa este es el oro para mejorar mi ayuntamiento por también elegir así que no a ver mira esta está peor de emoción lleno de mal el peor y ni que se hable de esta a ver si no nos bajan y mira esta esta puede estar buena pero no no soy cobarde es que tengo que hacer una racha para alcanzar a plata 2 y ahora no se ve tan mal se ve en forma de todo y ya están los juegos de clan vamos a jugar un club de clan y pues vamos a no traje joder eso ya valió caca no traje y rompemuros así que eso está mal pues intentar hacernos una buena peleita por aquí esperemos que sí como tengo un globito vamos a intentarlo vamos a quitar las cosas que nos pueden tomar nuestro globo por aquí por aquí y lanzamos todos los barros por aquí los barros que hagan daño por ahí que hagan pues un un ataque ahí como que sé que el mortero no no pueda no puedo poder disparar bien a todos porque todos están atacando por todos lugares creo que ya es hora de soltar nuestro nuestro esta cosa así nuestro globo bombástico que nuestro globo para que no dejemos al globo básico muy bien bueno vamos a tirar este mortero con maguitos con 23 magos se puede tirar con dos magos creo que se puede tirar se cae se cae se cae y vamos a ir soltando de más maguitos por aquí por aquí y un mago que se bueno dije no se apoya por aquí no vamos a ver si que está la versión a ver si no hacemos una buena partida esa torre de flechas esa torre de arqueras a nivel no sé en qué nivel que la verdad es un voy un poco en un biglash clans también que las reales y que vamos a hacer una a ver si lo podemos tirar ese ese bárbaro está muy entendido con la choza de el constructor porque no es una estrategia para que no hagamos el cien por cien no donde está el otro mortero que no lo veo estoy ciego así lo vi lo vi está aquí el otro mortero y pues me la jugué porque este es un orientamiento nivel 6 así que hay que tener cuidado y creo que nos hacemos solamente el 60% si es posible solamente el 60% porque ahí no llega el mortero ni el flecha ni las torres de arqueras y que esas arqueras se la pueden tomar por ahí llevamos seis minutos y creo que si hacemos solamente el 60% y pues ya nos podemos ir muy tranquilos con este por ciento si ganamos pues tenemos 30 copas pues por si lo dejamos así a 52 a 60 más o menos a la más de la mitad pues creo que solamente nos van 20 o por ahí o 16 no sé espero que nos den una buena unas buenas copas qué pasa aquí aquí si quieren atacando verdad no lo había visto porque sí es un error mío en no debo haber estando con un castillo de clan porque me pidieron haber nombrado pero no sé con todo nadie no sé por qué están en huelga pero pero bueno creo que son nuestro clan porque es un clan pequeño yo solo yo generalmente me meto a clanish y pues los ayudo a subir no a ver esta vez no este ha sido un poco difícil porque mucha gente no quiere subir esperemos a estas arqueritas a que lo obtengan pero bueno sin más espero que les haya gustado el video y pues que estén que estén bien por favor únanse a este clan por favor únanse a este clan de mi compañero para que al final sea un clan grande y pues todos seamos felices no vamos a ponerle aquí que estoy grabando para que a ver qué dicen y después subir el vídeo les pondré les pondré el link el nombre y todo acerca de este clan cuantos compas se necesitan que no son muchas a partir de a partir de 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 bronce de tres puedes entrar y de los abajo creo que también pero bueno espero que les haya gustado el vídeo también así que ya ya vean mañana así que pandita el hermano saludos yo también adiós y y y y y y y y y